Nada me hace falta para ser feliz Con amor o sin amor igual te vuelvo a ir mucho de sí Para seguir adelante no veo la vida Ninguno de mis sueños voy a abandonar Siempre habrá camino abierto en esta oscura Y recreando espeso, la lluvia en la vida A seguir amando la vida Y a seguir amando la vida A seguir amando la vida A seguir amando la vida Y mi cor se da seguro De los pasos que darán Siempre habrá un desierto Yo voy a cruzar Y el camino conocido Allá para seguir adelante no veo la vida